¡Suscríbete al canal! 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 Todo está muy padre Les reitero La vestimenta, el vestuario Y las actuaciones de Kirsten Dunn Como una pequeña vampira Pues también les van a gustar El teatro de vampiros Tiene su propio concepto, su propio encanto Esta cinta Les va a gustar mucho Hay algunas modificaciones Pero los hizo la misma Rice Entonces la verdad es que Es lo mejor que pudimos haber esperado Y esta fue la película número 16 Ahora vamos a la peluca A la peluca A la película número 15 Aprovecho, aprovecho antes de la número 15 Para mandar saludos A todos aquellos que hayan participado En la página de Facebook Sobre todo a un amigo Vladi Galieli Que se ha mantenido subiendo un montón de videos Sobre cintas y sobre series Muy padres Y le doy las gracias por enriquecer nuestro canal Nuestro grupo Nuestro club de esa manera También por supuesto A la familia Frausto A Elizabeth Joval A Irving Arroyo A Joe Wolf A Pepper Mori Que es la cabeza de cohete Y a todos los que siempre nos están siguiendo Les mando muchos abrazos Y muchos saludos Y en la número 15 Tenemos a Pet Samatari Que es una novela de Stephen King Amigos Esta novela de Stephen King Es una peli La hicieron película en 1989 En adaptación a la novela No sé ustedes No he leído todas las obras de Stephen King Yo creo que he leído como un 80% de sus libros Pero esta es una de mis preferidas Porque realmente me causa un miedo muy profundo El libro Es un poco grueso Y 80% del libro Te hablan sobre la vida feliz De la familia Creed Y de pronto En los últimos 20% del libro Vemos un desenlace fatal En la cual A raíz de la muerte Del hijo pequeño De Louis Creed Pues comienza a haber Una serie de eventos Terribles Que conducen a todos Hacia una oscuridad Mortífera Y maligna Propiciada por el Wendigo Así Así está ¿De qué se trata? Miren Es una buena cinta Se trata de un doctor Que llega a vivir A un poblado Que se llama Ludlow Ahorita me estoy acordando De todo Fíjense Y se encuentra Con unos vecinos Muy buena onda Que Ya están viejitos Los vecinos Déjenme acuerdo Cómo se llama El vecino Ahorita mismo me voy a acordar Se llama Jude Se llama Jude El vecino Y su esposa Me parece que se llama No me acuerdo de su esposa Pero Se llama Jude Y este señor Que Precisamente aquí Un dato curioso Fred Wayne Se llama Este señor Es el que hizo A Herman Monster En la serie Los Monsters Por allá de los años Setenta Sesenta Este señor Que sale En la película De Jude Es Herman Monster Por eso está todo Con la cabeza cuadrada El caso es que Ya llega el doctor Y llega Este A vivir con su familia A ese poblado Pero en ese poblado Pasan muchos camiones A toda velocidad Como que es una carretera Del paso de camión Y ya Jude Le explica Que incluso Han muerto Tantas mascotas De niños Que diseñaron Un cementerio Para animales Que por eso se llama La historia Ahora sí que la traducción Sería Camenterio de animales No cementerio Camenterio Está mal escrito Porque cuando ellos Llegan y ven el cementerio Está un letrero Escrito por niños Y por supuesto Lo escribieron mal Y decía Camenterio de animales Pet Samatari Y pues ya Ellos tienen un gato Entonces Pues él piensa Que deben de Tener precaución Con ese gato Con el tiempo Jude le empieza a contar Historias tétricas Y terribles Sobre Que más allá Del cementerio de animales Hay un cementerio De indios De la tribu Mi'kmaq Y en ese cementerio Pues existe una maldición Del huéndigo Quien hizo que la tribu Abandonara la tierra De ese lugar Porque ese lugar Está maldito Y todo Todo aquello Que se ha enterrado Muerto en el cementerio Mi'kmaq Al siguiente día Volverá a la vida Así es Imagínense Es un lugar Donde está bien difícil Cavar Para empezar O sea Saca chispas La pala Al momento que quieres cavar Pero finalmente La gente se las ingenia Para llevar el cuerpo De su ser querido Hasta ese cerro Tan alto Del cementerio Mi'kmaq Y ahí lo entierra Y al otro día Regresan Pero Jude Le explica Le explica A nuestro personaje Que es un doctor Muy joven Que se llama Louis Crate Le dice No jamás Vayas a intentar Algo así Porque todos los que Han regresado Han regresado Corrompidos Han regresado Perversos Malvados Y en el libro Te explican Unas historias Que te ponen De verdad Te quitan el aliento Realmente a mí A mí me dan miedo Unas historias de zombies Pero no los clásicos zombies Que son 80 zombies Tras una persona No solo un zombie Que anda en la carretera Observando Con sus ojos Como ciruelas secas Haciendo extraños ruidos Hurgando por las casas La gente atemorizada Porque saben Que esa persona Había vuelto a la vida Pero no sabían Cómo confrontar La situación Gente de pueblo De Estados Unidos Con sus propios dogmas Tradiciones Leyendas Sus propias problemáticas Y en ese desastre Comienza la aparición De un zombie Esa es una de las historias Que cuenta Jude Y ya Bueno ¿Qué creen Que va a pasar amigos? Pues véanla Véanla Pero ya se imaginarán Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa Y una de las escenas Que más me traumatizó En el cine Fue La muerte De Gage No te voy a decir Quién es Gage Si ya viste la película Ya sabes quién es Gage Y si ya viste la película Ya viste cómo atropellaron a Gage Y el libro Y el libro Todavía es más explícito Entonces es una escena Verdaderamente traumática Pero si no la has visto Tienes que verla Y tienes que ver Qué es lo que va a pasar Con el Dr. Louis Creed Que ya tiene este conocimiento Ancestral del pueblo Y será posible Que fuera a utilizarlo A su favor Esa fue La número 15 Del maestro de terror Stephen King Ahora vamos A la número 14 Esta es una cinta Muy muy vieja Y yo creo que pocos La han visto Pero la número 14 Es Nosferatu Nosferatu de 1923 Es una cinta Verdaderamente terrorífica Por la cual Está realmente rodeada De muchas leyendas Por ejemplo Esta cinta Cuando fue estrenada Fue una copia de Drácula Entonces la prohibieron Y actualmente Todas las cintas Que hemos visto De Nosferatu De esta versión Son de dominio público Es decir La cinta fue Rescatada Y se ha ido pasando De mano en mano Y así es como la tenemos Para empezar Está increíble Esta historia Es una película muda Se estrenó En Alemania En 1922 Tiene algo Muy intrínseco Maligno Tienen que Observarla Con atención La música El mismo actor Que hizo Al vampiro Mucha gente dice Y narra La leyenda Que era un vampiro real Este actor Que llevó a cabo La personificación Del vampiro Me parece Que es Max Craig También Muchas personas Tuvieron accidentes O sufrieron Circunstancias Terroríficas En la grabación De esta cinta Y se logra ver Se logra ver En la película Ustedes la ven Y si tiene Una cierta oscuridad Además de que Fue filmada En verdaderos lugares De Rumania Así como El verdadero castillo Del conde Drácula No es el castillo Que todos nos imaginamos Arriba de un risco Lleno de murciélagos Es diferente Y además Todavía me parece Aún más terrorífico Hay unas escenas Muy buenas De esta cinta Precisamente Cuando el nosferatu Aparece En la alcoba De Jonathan Harker Con las manos Hacia abajo Mostrando sus garras Y su mirada Tan inexpresiva Pero a la vez Tan profunda Es una cinta Que deben de ver Pero es un poco Difícil de verla Porque es una película Muda Y muchas personas No están emparentadas A eso Mucho menos Las generaciones jóvenes Entonces después Hubo un remake De esta cinta Que dirigió Werner Herzog Allá de 1979 Y que es la única Película de Rotten Tomatoes Que tiene 100% De críticas positivas Yo la estaba viendo Hace tiempo Me parece Que tiene Algunas bases De las películas De Pierre Paolo Pasolini Y se me hace Muy padre Me gustó Pero me gusta Más esta Amigos La cinta En blanco Y negro Yo recomiendo Se ven ciudades Alemanas Que después Fueron destruidas En la guerra Entonces Es de verdad Algo que no Debes dejar pasar Ver la película De Nosferatu Si no la has visto Pero la La original La de 1922 También la otra Pues imagínense Rotten Tomatoes La calificó Con 100% Críticas positivas Entonces la de 1979 También tiene lo suyo Ya tú decide cuál ver Pero una película Más de vampiros Les digo que yo soy Fanático de los vampiros Ahora vamos A la número 13 Y la número 13 Es El libro de piedra Una película mexicana Esta cinta Fue estrenada En 1968 La dirigió Carlos Enrique Taboada Que es casi El rey del terror Del cine mexicano De los 70's Y 60's Fue filmada En la ciudad de México Y en algunos Otros lugares Porque la cinta Se desarrolla También Como en una hacienda Entonces La hacienda Donde fue filmado Fue en Amecameca Y en algunas partes De viveros De Coyoacán Es una historia Macabra Una historia Torcida Que se me hace Muy original Que haya surgido En el cine mexicano Y que después Otras películas Actuales La han retomado Si ustedes hacen Un estudio Hay películas Que se parecen Al libro de piedra Por ejemplo Anabel 2 Es muy parecida A esta cinta Pero se las voy a contar Sin spoilers La historia trata De una familia Que pues Tienen mucho dinero Acaudalados El señor Eugenio Rubalcaba Y Mariana Que es su novia Porque su esposa Murió Y él tiene una hija Y su hija Se llama Silvia Pero Silvia Tuvo meningitis Entonces piensan Que tiene secuelas De meningitis Porque actúa Muy extraño A partir de que Se fueron a vivir A la hacienda Porque ellos vivían En la ciudad Pero por motivos De trabajo Y todo Se fueron a vivir A la hacienda Y en esa hacienda Silvia dice Que tiene un amigo Y al principio Se la creen Pero ya después Cuando Silvia Señala a su amigo Pues ya todos Se sacan de onda Porque su amigo Es una estatua De piedra De un niño Que está abriendo Un libro Enfrente a su cara Y esto es lo más terrorífico Porque Silvia se comporta Como si efectivamente Hugo Que es el nombre Del niño Del niño De la estatua Tuviera vida Y le habla Le presta sus libros Platica con él Y esto comienza A perturbar A la novia Del señor Rubalcaba Que vendría siendo Como la madrastra De esta niña Por lo tanto Tienen una mala relación Y la niña La provoca mucho Y la señora Se espanta mucho Y por toda esta situación Contratan a una institutriz Que es nada menos Que Marga López Para que se haga cargo De la niña Y la institutriz Pues como Ya es una señora mayor Ya tiene otra visión De las cosas Le empieza a dar el lado A la niña Empieza a Como aceptar La existencia de Hugo Y oh sorpresa Que al hacer eso Ella comienza A darse cuenta Que efectivamente Hay algo ahí No saben Si es un niño real No saben Si la estatua Efectivamente se mueve Si hay un espíritu Si alguien le está Haciendo la maldad Pero si comienzan A suceder cosas Como si Hugo Verdaderamente existiera Muy pocas veces Se dice Pero se los voy a decir Amigos Muchas cintas Han salido De esta película Y no solamente Las cintas También las bandas sonoras La banda sonora De esta cinta Si ustedes escuchan La música De videojuegos Como Silent Hill Y como películas Como El Resplandor Tiene una banda sonora Con base A las películas De Carlos Enrique Tahuada Porque son sonidos Como de metales Que chocan Como de campanas Como atonales Y esto surgió En estas cintas mexicanas Y muchas otras películas Después En los setentas En los ochentas Y en los noventa Han sido copias De estas películas De Carlos Tahuada Carlos Enrique Tahuada A tal grado Que son consideradas Cintas de culto En Europa Y en muchas partes Del mundo Es una de mis películas Preferidas En el número trece Tenemos El libro de piedra Si no la has visto No sabes De verdad De lo que te has perdido Es el género de terror De los años sesentas Pero es considerada Ya de culto Hace poco Hicieron el remake No veas el remake Son porquerías Completamente Todas estas películas Las han echado a perder Con remakes Muy malos Muy malos En las reediciones No la vean Amigos Vean esta película De el libro de piedra Es verdaderamente Como un manjar Para los ojos Y para los oídos Ver las actuaciones Por ejemplo De Marga López Amigos A mi me encanta Como actuó esa señora Es una de mis actrices Preferidas Del cine mexicano Y bueno Ella es una Protagonista En esta cinta de misterio En el número 12 Tenemos Dark Water O Dark Water Onogurai Mitsunosoko Akara Esta es una película japonesa Aquí en México Fue conocida como Agua Turbia La dirección fue De Hideo Nakata Y es de un libro Como ya les he dicho El mismo que escribió El del Aro Es de Koji Suzuki La película es del 2002 Cuando yo vi esta película Por primera vez Me enamoró Tiene una música Muy bonita Particularmente Una música Que es usada Muchas veces En el cine japonés Cuando la escuchen Se darán cuenta De lo que hablo Porque no sé exactamente Cómo describirla Pareciese como música Ambiental Con sonidos de teclados Largos No son melodías Completas como tal Son sonidos así Como Así Tiene muchas partes Que son así Claro que también Tiene una música Bien conformada Pero en su mayoría La ambientación Está dotada Con esta clase De melodías extrañas Pero que se usa mucho En el cine japonés Incluso hasta en las caricaturas Por supuesto Pues está en japonés Otra cosa que tiene esta cinta Es que salen en una ciudad Que es un suburbio De una ciudad más grande No estoy seguro Que sea Tokio Porque amigos No he conseguido El libro de Dark Water Yo lo he querido leer Y no lo he conseguido Por ninguna doanda Es difícil de conseguir Voy a ver si pronto Lo consigo Para saber un poco más De la historia Porque es una de mis Historias preferidas Entonces en esta ciudad Que es un suburbio De una ciudad más grande Podemos ver imágenes De Japón Pocas veces vistas Barrios Hasta cierto punto No de dinero Tampoco pobres Pero si de una clase media Por donde pasa el tren Y donde hay edificios Muy antiguos Donde la gente suele rentar Por cuestiones Que ya es una prisa No es gente que viva ahí Gente que llega de paso Uno o dos años Y después tiene que moverse Y así es la historia De una madre Que se llama Yoshimi Matsubara Que es una mujer Divorciada Como todas las japonesas Medio modosita Medio como que no sabe hacer nada O esa imagen Que le quieren dar Muchas veces a las mujeres Los japoneses Como que necesitan De un varón Porque recuerden Que es una sociedad Muy machista Pues esta mujer Tiene esa idea Tiene esa idea De que De que ella Detesta a su marido Pero le está costando Mucho trabajo Criar a su pequeña niña Ikuko 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 es una niña Muy chiquita Como de 5 años Y Ikuko Va al kinder Entonces ya se mudan Incluso están pasando Por un proceso legal Para ver quién se va a quedar Con la custodia de la niña Y ella tiene que demostrar Que es capaz Y en ese desastre En ese desastre Comienza una entidad maligna A molestar a Ikuko Nadie sabe quién es Ikuko dice que es una niña Que ella ha visto Con un impermeable Y resulta que Investigando Se dan cuenta Que efectivamente Dos años atrás Se perdió una niña Llamada Yoshimi En ese barrio Y nadie supo nada de ella Absolutamente nada Y esta niña Que está muerta O desaparecida En este caso Lo manejan como desaparecida Comienza a aparecerle Ikuko Y no solamente Se le aparece Sino que Cada que ella Hace su aparición Fantasmagórica Hay agua oscura Agua negra ¿A qué se refiere? ¿Por qué sale agua Cuando esta niña aparece? Agua en el ascensor Agua en el apartamento Recuerden que es un apartamento oscuro De un suburbio de Tokio En un lugar donde siempre Está lloviendo Con música extraña Así demasiado Misteriosa Esta cinta A mí me encanta Es como una ventana a Japón De un cuento de terror Tiene un buen final Me gusta mucho la música Es un poco dramática La historia Pero muy recomendable Entonces tienes que ver Dark Water Del mismo autor De la historia De El Aro Que es Koji Suzuki Y Dark Water Fue el número 12 Y ahora vamos Al número 11 Ya nos vamos acercando Y en este número Tenemos La noche De los muertos vivientes Pero la versión De 1990 Y les voy a decir Por qué Esta película De Tom Savini Marcó mi infancia Yo cuando era niño Tenía cablevisión Y tenía ese canal Tan mágico Que se llamaba Cinema Golden Choice Y había uno Había dos Entonces era Cinema Golden Choice 2 Y ahí pasaban películas Pero que ya no estaban En cartelera Pero que tampoco Eran muy pedidas ¿No? Y marcó mi infancia Por sus conceptos Visuales Visuales Es un pueblo Es un clásico Del terror Y les digo Marcó mi infancia Y esta película Porque entra como En una especie De shock Y siempre está Y gritando Y llorando Y no Y esta de esta cinta También es una chillona Pero llega un punto En que le cae el 20 Y se aplica La de la película De los 60 Nunca le cae el 20 Yo prefiero esta Les recomiendo Que la vean Tiene un ambiente opresivo Muy realista Y es una película De culto Por supuesto Entonces La noche De los muertos vivientes Pero la versión De 1990 Y ahora vamos A las primeras 10 películas Que no te puedes perder Pero antes De que vayamos a ellas Vamos a unos comerciales Y regresamos John Silence Radio Al igual Que la anterior Película Que fue la Número 11 Que fue la noche De los muertos vivientes Los pájaros De Alfred Hitchcock También marcó Mi infancia Sobre todo Porque era De esas cintas Que si me dejaban ver Y que pasaban Al filo De las 8 O 9 De la noche Por canal 4 Y como yo tenía Unas tías Que les encantaba El misterio Y el terror Y siempre andaban Contándome historias De terror Y poniéndome Películas de terror Pues esta era La clase de cintas Que si me permitía Ver mi mamá Entonces a mi me gusta Mucho la película De los pájaros Basada en un cuento Escrito por Daphne du Mauriel Se supone Se supone Que está basada En un hecho real Quien sabe Ahí quien sabe La historia Parece muy sencilla Porque el libro Es muy sencillo Ya la película La complicaron un poco La historia Es de un poblado Que comienza a ser Atacado por Aves Y que los protagonistas En este caso Es un granjero Trata de sobrevivir A eso Y no se queda En nada En el final No se sabe Si se fue Si lo logró Si no Lo atacan unos halcones Lo atacan unos cuervos Este es el libro La historia De Daphne du Maurier Pero La cinta Pues la dirigió Alfred Hitchcock Y le aumentó Un montón de cosas Entre esa situación Aumentó A una actriz Que a mi me encanta Que ¿Cómo se llama Esta actriz? Se llama Tippi Hedren Que hace el papel De Melanie Daniels Que es una señorita Medio alocada Que Todo gira en torno A ella Comienza que por Querer enamorar A otro actor Muy importante De la época Que es Trott Taylor Que da vida A Mitch Brenner Mitch Brenner Vive Sus padres Viven en Bahia Vale Entonces De los fines de semana Se va a Bahia Vale A Bodega Vale Perdón Bodega Vale Y ahí vive Con su mamá Y su hermana pequeña Los fines de semana Y entre semana Vive en San Francisco Entonces Él quiere comprar Un pájaro Para regalarlo En el cumpleaños De su hermana No está El pájaro Que buscaba Pero la señorita Daniels Se da cuenta Y de coqueta Consigue los pájaros Y se los lleva Hasta Bodega Vale Para entregárselos Se los iba a dejar En secreto Porque ella pensaba Esconderse Llevarlos a la casa Y regresar a su casa Como una broma Coqueta El caso es que Todo se sale de control Cuando llega al poblado Y junto con la llegada De la señorita Daniels Una serie de ataques Misteriosos De pájaros Comienzan A asolar el poblado Gaviotas Atacando El centro del pueblo Cuervos Atacando a los niños En la escuela Unos diálogos Excelentes De películas Obviamente De los años 60's Esta película Es de 1963 Unas tomas Increíblemente Bien cuidadas Del cine de culto De los 60's Y esto es una joya Y esto también Es cine de culto Y no puedes dejar De verlo Si no lo has visto Ve los pájaros Yo hasta me sé Los diálogos Está bien hecho el guión Les digo Es como De esas cintas Que te hacen un fade Para cerrar las escenas Que tiene un filtro De sonido Así Ay me encantan Esas cintas De los 60's Y por supuesto Pues los mejores Efectos especiales De la época Tratando de recrear Un ataque De pájaros La verdad Son de aplaudirse Porque para ese tiempo Fueron muy buenos efectos La señorita Daniel Unas actuaciones Soberbias Y pues los lugares Muy bonitos Recomiendo mucho Que vean la película De los pájaros La cual también Han parodiado Hasta en los Simpsons Incluso existe Una muñeca de Barbie De Tippi Hedren Así caracterizada Como la señorita Daniel Yo siempre he querido Esa muñeca Jamás la he podido conseguir Así con su Con su saco Que traía Verde Pistache Es una película Que marcó Una línea Incluso también A mí me gustan Mucho las películas Donde los pájaros Y cualquier tipo de animal Atacan a las personas Entonces Yo recomiendo Que la vean Cambió un poco El final original Algunas cosas han cambiado Porque Hitchcock Después explicó Por qué emitió Ciertas cosas Y por qué Otras no Por ejemplo Él sabía Que el comportamiento Irracional de las aves Iba a infundir miedo Verdaderamente Una cuestión Que hace a la gente Indefensa De forma universal Porque imagínense Que los pájaros Ataquen a la gente Que todos se pongan De acuerdo Y ataquen a todo el mundo Otra cosa También al final De la película Él omitió Poner la letra End O sea No puso el final Para que también La gente Se quedara así Como desesperada ¿Qué pasó? Lograron escapar No lograron escapar Esta situación Comenzó con una adaptación Del cuento De Daphne Dumouriel Que sucedió En un programa De TV En los 50 Pero Hitchcock Se emocionó tanto Cuando lo vio Que decidió Hacer la película Había un final Alternativo Donde Ya le sería Un spoiler Que se los contara Pero es muy diferente Al final de la cinta Por falta de recursos Y de tecnología En ese momento No se pudo Llevar a cabo Este final Pero El final Es soberbio Muy recomendable En el número 10 Los pájaros De Alfred Hitchcock Y tenemos otra película Retro En el número 9 ¿Cuál película Creen que sea amigos? Es una de mis películas Consentidas Fíjense No dije preferidas Dije consentida Porque ya Estas películas Ya no se vuelven preferidas Se vuelven consentidas Películas Que traes Dentro del alma Y aunque sean del terror Te traen tantos recuerdos Tan bonitos Y te traen Tantas imágenes Y sobre todo Que en mi caso Fundamentaron La base De mi personalidad Pues yo hasta me sé Los diálogos De las cintas Amigos Soy de esos loquitos Que está viendo la cinta Y se sabe los diálogos Y los está repitiendo Y la música Inmediatamente Me doy cuenta Cuando hay este Guiños de estas cintas En otros lados Como en American Horror Story Que tiene muchos guiños De estas películas De los setentas Y bueno Esta película De 1976 Es del maestro del terror Y se llama Carrie Una película De suspenso De terror Que fue dirigida Por Brian De Palma Que les quedó Padrísima Con las actuaciones De John Travolta Y de otras Las personas Que después Se comenzaron A volver desconocidos Porque se dedicaron Al teatro Pero que eran Las estrellas De la época Por ejemplo A William Catt A quien más Que también A C.C. Spacey A Amy Irving Todas estas personas Tan famosas De la época Después ya no fueron Tan famosas En cine Porque se fueron Hacia el teatro La música La hizo Pino Donaggio Que por cierto La música También es Una cuestión Inolvidable De Carrie Quien ha Escuchado el soundtrack Sabe a lo que me refiero Y quien ha visto La película También sabrá Que es una Perfecta adaptación Mucha gente Critica Que no está Tan bien adaptada Porque Carrie En el libro De Stephen King Era una niña Muy fea Y muy gorda Así dice Yo agradezco Que hayan puesto En esta cinta A C.C. Spacey Y que en el remake Más reciente Hayan puesto A esta niña ¿Cómo se llama? Se llama Claude Grace Moritz Uy porque está Bien bonita Perdónenme Yo si sacrifico La adaptación De Stephen King Por las actrices Tan bonitas Que pusieron C.C. Spacey No es tan bonita Pero wow Amy Irving Se ve increíble Betty Buckley Y Nancy Allen Todas las que salen Como sus antagonistas Son unas chicas Tan setenteras Y es una cinta Verdaderamente Tan setentera Que yo la recomiendo Mucho A mi me gusta Es un icono Del terror Esta película Pues es que Estas películas Como ya son Ya son cintas Que ya están En el top ten Pues son increíbles Y la historia Trata de una niña Que tiene una mamá Que es una extremista Religiosa De esas loquillas Y esta niña Tiene poderes Mentales Tiene Psicoquinesis Telequinesis Puede mover las cosas Con su mente Y Ella lo mantiene Controlado Porque su mamá Lo ha notado Y le dice Que son cosas Del demonio Y que es brujería Y su mamá Bien loca La encierra La encierra en un armario Y la pone a rezar Y le pega Y le avienta El té en la cara Y ya llegaron Y ya llegaron Las lluvias Pero mamá Los chicos Ya llegaron Las lluvias O sea El día que Carrie Tiene su primer Periodo Pues la mamá Se entera Y La acusa De pecadora La encierra Le dice Que se van A mudar El caso Es de que Las chamacas En la escuela Cuando esta Carrie Estaba sufriendo De esa situación Ella no sabía Que era Porque su mamá No le explicaba Nada Y recordemos Que son los 60 Pues todas Se burlaron De ella Y por tal motivo Pues castigaron A todas De que no Iban a ir Al baile Y la más mala De todas Pues se quiere Vengar de Carrie Aquí se dividen Los chicos Que salen Porque por ejemplo Sue Que es Y su novio Que es Este señor Cat Tratan De jalar A Carrie O sea De unirla Al grupo Y la invitan Al baile Esta señorita Sue Decide sacrificar Su baile De graduación Para que vaya Su novio Con Carrie Pero la otra mitad De chicos Donde esta John Travolta Y Chris Norma Y Helen Que son las Más latosas Y las más canijas De la escuela Pues están planeando Como hacer una broma Terrible a Carrie Ya conocemos Todos la historia Carrie va A su noche De graduación Le venden la idea Va bien contenta Su mamá La encierra Se pelea con su mamá Porque su mamá No la quiere dejar ir Y por supuesto Que aunque lo intentan evitar Los chicos buenos Pues los malos Vencen Y logran aplicar a Carrie Una broma Nefasta Y funesta Que lleva A la última Noche En la cual Esta generación Se unió Para su Baile De graduación Se transforma En una tragedia Pero increíble Unas escenas Bien retro De los setentas Pero padrísimas Con ese final En la cual Hasta te dividen La pantalla Para ver Las diferentes Maneras En que Carrie Está mirando Al público Con esa ira Y con ese odio Que la lleva A explotar Su telequinesis A un punto Irreversible De descontrol Y pues ya sabrán Lo que va a pasar En esa cinta Carrie Una de mis cintas Preferidas de terror Es la número 9 Hay un montón De remakes La nueva de Carrie No me enfado Me gusta Porque además La actriz que sale Se ve muy bonita Que quien le va a creer Verdad Que esa niña Tan bonita Y tan pechugona Como es Chloe Según la odian Y según todos Todos la detestan Y ella nadie la quiere Cuando la que sale De antagonista En esta nueva cinta Es una actriz Tan fea Que mejor ella Hubiera sido Carrie O sea Están los papeles invertidos Pero Julianne Moore Hace un papel increíble Como la mamá de Carrie También buenísimo Casi no tiene Cosas nuevas La cinta Si está más apegada Al libro Si tiene algunas escenas Que no tiene esta cinta Pero la verdad Esta película De los setentas Si no han visto ninguna Vean esta Ya después vean la nueva Porque el ataque de Carrie En la nueva Está bien padre Porque Carrie hasta flota Se pone bien loca Y bien padre Pero me gusta más La Carrie de antes Entonces Recomiendo Carrie 1976 Imagínense amigos Yo vivo enamorado De haber vivido En esa época Me hubiera gustado mucho Haber vivido En esa época Hubiera sido muy feliz Pero luego pienso Que la misma gente Que vivió en esa época No detectó Lo que estaba viviendo ¿No? O sea No valoró Lo que significaba Vivir en los sesentas Y en los setentas Entonces bueno ya El caso es de que Estas películas Son una ventana En el tiempo Que padre que existen Y sobre todo Y sobre todo Si pueden verla Con el doblaje latino Pero de los setentas Uy no Es de verdad Muy disfrutable Veanla Búsquenla con el doblaje Latino original Porque luego ya la volvieron a doblar Y por supuesto Que no la vean En castellano Continuamos con La número 8 Aquí me van a dar Un coco todos Me van a dar Un coco Pero es el conjuro Mucha gente va a decir ¿Cómo el conjuro Está dentro De las 10 películas Que le gustan A John Silent Miren Yo ya estaba harto Ya estaba harto Del terror Este De las películas De terror que hacían Ya se habían encasillado Y ya no se hacía Buen terror En el cine De verdad Ya no se hacía Recuerden que yo Ya llevo todo el programa Diciéndoles que soy Anticuado Y que soy retro Y que me encantan Las cosas de antes ¿No? El conjuro Antes del conjuro La noche del demonio Y ya posterior El conjuro Lo llevó Al máximo grado Rescató Los conceptos Artísticos En relación A las películas De terror De los años 70's Y 60's Y por eso Me gusta el conjuro Porque se lanzó El director Tuvo una visión Fue muy visionario James Wan Y llevó estas cintas A través de un camino Escabroso En el cual Corría el riesgo De que fueran rechazadas Pero no fue así La gente Amó el conjuro Y para muestra Un botón Porque ya existe El conjuro 2 El conjuro 3 Y de ahí salió El spin off De Annabelle Y ya está Annabelle creation Y ya va a salir La monja Y bueno Han salido un montón De películas Del universo De los expedientes Varens Porque recuerden Que estas películas Están basadas En los expedientes De la pareja De los Varens Que eran unos investigadores De lo paranormal Allá de moda En los años 60's y 70's Por tal motivo Y gracias Al destino Y al cielo Y al mundo Y al universo Todas estas películas Están ambientadas En los años 70's y 60's Entonces ya sabrán ¿Por qué me gustan? Ya sabrán Ya desde ahí Por eso ya me gustan Pero en especial El conjuro Para mí fue Un gran respiro Cuando la vi Y fue algo muy fresco Que pude ver en el cine Porque aunque es una cinta Que tiene muchos Este Muchos jump scares Y muchos sustitos También es una historia Bien diseñada Con una ambientación Excelente Un buen guión Con muchos elementos De las películas De antes Que a mí siempre Me han gustado Y una historia Que te estruja El corazón Y a mí sí Me dio miedo Cuando la vi Incluso tiene Una música Muy también Muy cuidada Música de esa época Wow Yo estoy fascinado Con estas cintas Perdónenme Pero ya les dije ¿Por qué me gustó? Mucha gente no le gusta Piensa que es cine Desechable No, no, no amigos Desde que el conjuro Y todas estas cintas Del universo Están tratando De rescatar El terror de antes No son nada desechables Ya desde ahí No lo son Porque no simplemente Es la ambientación De los años setentas Sino también Es la manera En que te daba miedo En los setentas Por eso a mucha gente No le da miedo Porque no es como El terror actual Es como el terror de antes Y por eso me gusta Entonces El conjuro En el número ocho Y ahora vamos A una de las películas Más terroríficas Que no me dejó dormir En semanas Que se llama El cuarto contacto Esta cinta Se desarrolla En uno de los lugares Más misteriosos Y enigmáticos Que se pueden encontrar En el continente americano Que es Alaska En el pueblo de Nome Por ahí un saludo A mis amigos Que han ido a Alaska A Joe Queved Y Carlos Frausto Y me parece que Joe Queved Todavía anda por allá Muchos saludos Ya está empezando A hacer frío Joe Queved Tápate mucho El cuarto contacto Trata de ovnis Y de extraterrestres Y ustedes ya lo saben Si conocen mi canal Si me han escuchado Hablar en otros programas Yo soy un verdadero Creyente De estas cosas Yo creo en los extraterrestres Yo he tenido Ahora sí que Algunos eventos Paranormales En relación Al avistamiento De luces O de objetos O hasta de entidades Que yo considero Extradimensionales O extraterrestres Y esta película Me dio mucho miedo Porque es muy realista Lo que sucede En esta película La manera en que sucede La manera en que lo narran El guión Te da unas vueltas De tuerca Increíble Y la verdad Es de que yo creo En las cosas Que pasan en esta película Por eso a mí me da miedo La historia nos narra Esto es lo único a malo Amigos De que sale Sale Mila Jovovich Y esta señora Yo la tengo Fuera de mi gracia Desde que arruinó Todas las cintas De Resident Evil Pero bueno Se trata de la historia De una psicóloga Que vive ahí En NOM En Alaska Y se da cuenta Que la mayoría De sus pacientes Tienen como un terror Nocturno En relación Al avistamiento De una lechuza En su ventana Y comienza A hacerle regresiones Hipnóticas Y se da cuenta Que hay Alguna relación Algo extraño A seres Como de otro mundo Que hablan sumerio Incluso ella Contacta A una persona Que conoce Este idioma Y le muestra Las grabaciones De sus pacientes Bajo hipnosis Y se dan cuenta Que es real Que la gente Realmente Está siendo abducida Por extraterrestres En NOM Y que son abducciones A gran escala Y que no hay quien Pueda controlarlas Y esta pobre mujer Se va a enfrentar A estos canijos Extraterrestres Que por cierto Si yo creo Si yo creyera realmente En todas las entidades Malignas que existen Hombres lobos Vampiros Tulu Primordiales Lo que sea Yo creo que los extraterrestres Son los peores Son los peores Y saben por qué Son los peores Y se los digo Con honestidad Con toda la honestidad Que puedo decirles Son los peores Porque son reales Y son malos O la experiencia Que yo he tenido Con ellos Ha sido negativa No han sido Criaturas Que me dejen Un buen sabor de boca No, no, no Es algo horrible Tener un contacto Pero me quedo corto Diciendo horrible Es algo Realmente No puedes con ello No puede durar Mucho tiempo Porque te pone mal Te vuelve loco Es algo que Que tiene que ser Rápido Superado Yo tuve que hacer Algunos ejercicios De meditación Llamado Sinbad Para romper Como con el contacto Que tenía con esto Y ya lo he platicado En muchos programas Si están interesados Luego hago otro programa De mi experiencia Paranormal Con criaturas Extradimensionales O extraterrestres Hasta la fecha No sé ni de qué son Pero lo que sí Les voy a decir Amigos Es que para mí Las criaturas De esta índole Son las peores Porque las he visto Y porque me han hecho Sentir un miedo Insostenible Incontrolable Desarticulador Así No Ya pasó mucho tiempo Ya no Bueno Si hace poco Volví a ver Pero ya no tan grave Como antes Y en este Número 7 Está Cuarto Contacto Yo Que he tenido experiencia Experiencias con el fenómeno Ovni Si pasa así Como en Cuarto Contacto Si son así Como ellos Todo muestran Si hablan así Si se comportan así Si hacen las cosas así Y por eso me da miedo Esta película Porque me pareció muy real Incluso la película Comienza diciendo Que está basada En hechos reales Ya después lo desmintieron Pero en el fondo Yo estoy seguro Que si suceden cosas así En el mundo Y por cierto amigos Si han tenido experiencias De este tipo Compártanlas conmigo Yo nunca los voy a juzgar Ni me voy a burlar de ustedes Porque yo comprendo Lo que se siente vivir algo así Y que la gente no te crea Entonces Aquí mismo podemos hablar Y si quieren Después hacemos un programa Pero esta fue la número 7 Que fue El Cuarto Contacto Y es una película De 2009 De Estados Unidos Les recomiendo mucho El director Es medio raro Es Olatunde O Sun Sanmi Quien sabe Ni siquiera hay información De el Que tal si es un alienigen Bueno ya Dicen Que al mal tiempo Buena cara Entonces cuando yo me empiezo A reír mucho Es porque me está dando miedo Algo Ya saben Cuando me ven Que me estoy riendo mucho Bueno vamos a la siguiente película Que es la número 6 Que no solamente es una cinta Son varias cintas De nombre VHS Estas películas independientes A mi me gustaron mucho Porque te manejan Breves historias de terror Algunas un poco gore Pero en su mayoría Muy misteriosas Y sobre todo Con esta situación Tan vintage Que es Y tan extraña Y tan de misterio Que se supone Que son películas Que fueron halladas O más bien Que son historias O grabaciones Que fueron halladas En unas películas Abandonadas Ahí VHS Entonces pusieron Las películas VHS Y empezaron a ver Lo que estaba grabado Y son varios cuentos De terror Lo que está grabado ahí No cuentos Como tal Más bien Episodios En la vida de la gente Pero cuestiones Terroríficas A mi me gusta mucho Son varias Son varias Y Y cuentan Varios Varias historias Esta película Se estrenó En un festival De cine Fíjense Y Fue lanzada Como video De baja demanda Así como video Home Ha tenido Un estreno limitado En Estados Unidos Pero la verdad Ha tenido una aceptación Dentro Dentro Del mundo Del terror Y de la gente Que nos gusta el terror Ha tenido mucha aceptación Y es muy underground Es muy underground Es muy poca gente La ha visto Entonces ya hay una secuela Que es VHS-2 Por supuesto Ya la vi Hay una película También de OVNIS Que se llama Abduction Que está grabada Con el mismo formato Entonces En este rubro En este número Número 6 Quiero encasillar VHS VHS-2 Y Abduction Y una tercera parte Que se llama VHS Viral Esta No recuerdo muy bien De que se trata Pero Yo recomiendo mucho La 1 y la 2 Y sobre todo Abduction También está de Uff Esa película También te saca Un suspiro De terror En el número 6 Estuvo VHS Consíganla amigos Veanla Hay unas escenas Muy fuertes Hay algunas historias Muy muy fuertes Pero Vale la pena Verlas Realmente Trepidante La cinta Trepidante Si sientes que Te mueven la silla Vemos En el número 5 Tenemos La miniserie De IT Ay que bonito Suena IT La miniserie Acuérdense que Cuando yo me refiero A Pennywise Es porque estoy hablando De la miniserie Y cuando me refiero A Billywise Es porque estoy hablando De la película Del 2017 Que bueno Para muchas personas Fue una decepción Para muchas otras no Para mi si Y de que se trata Bueno Ya Hay miles de programas Que he hecho De esta Más bien Decenas de programas Que he hecho De esta historia Es mi libro preferido De terror Es una historia Muy rica Muy compleja No hay ni manera De describir el libro Pero en pocas palabras La historia nos narra Un grupo de chicos Los cuales Detectan Que en el pueblo Donde ellos viven Hay una entidad maligna Que está matando A los niños Pero que por algún motivo Solo los niños Pueden verlo claramente Aunque la mayoría De la gente del pueblo Tiene como una influencia Maligna de este ser Este ser Nadie sabe De donde es Incluso Aunque el diga De donde es su procedencia Pues nadie sabe Donde es ese lugar Se llama Macrocosmos Es una entidad Extradimensional Extraterrestre Que vive en ese lugar Antes de que lleguen Los humanos Y que ese pueblo Fue forjado Incluso por su propia Malignidad Ahora Estos niños Se han juntado Por fuerzas Arcaicas Que lo preceden Como la tortuga Que es Otra entidad Espiritual Que está en otro plano Que los está impulsando A unirse Contra este tipo Y le vamos a llamar Bob Gray Bob Gray Es una entidad maligna Que se hace pasar Por un payaso De nombre Pennywise Y por otras criaturas Y tiene muchos nombres Y le causa curiosidad Que se le revelara Su propia comida Por así decirlo O sea Que un grupo de niños Se haya unido Contra él Y por eso Les da chance Y no los mata Uno por uno Les da chance Que se junten Porque él nunca había tenido Esa emoción O ella Porque también por ahí Dicen que esta entidad Es femenina Entonces Les da chance De que se peleen Contra ella Pero lo que no se da cuenta Y lo que no espera Es que los niños Tienen una fuerza tal Porque ellos Creen que La van a vencer Y como lo decretan Logran vencerla Pero no la matan Entonces Logran vencerla Y 27 años Después regresa A hacerles la vida imposible Y estos niños Están unidos Por un líder Que se llama Bill Dainbrook El cual quiere matar A esta criatura Porque este Payaso maligno Mató a su hermano Y por eso Él está Ensañado En matarla Tenemos a este protagonista Bill Dainbrook En la miniserie A Jonathan Brandis Que murió De suicidio Hace Casi 20 años Fíjense Cada que hablo de él Me da mucha tristeza Porque el rostro De Jonathan Brandis Y sus actuaciones Me traen muchos recuerdos De mi infancia Y desgraciadamente Pues ya no está Entre nosotros Y Jonathan Brandis Yo vi esta película Cuando yo era niño Imagínense A mí nunca me dio miedo Eso Mi hermano Sí se volvió loco Con eso Le dio mucho miedo Por muchos años Le afectó mucho Maneja muchas cosas Controversiales Maneja cosas El libro Que si tú lees el libro Guau Es como una biblia enorme Está gigante el libro Hay mucho de que hablar Hay muchas cosas que decir Pero yo les recomiendo Más que el remake Del 2017 Que vean la miniserie De It Muy muy recomendable Muy recomendable Y en el número 5 Esta grandiosa historia Del maestro del terror Stephen King Tuvimos a It También conocida como eso Y en otras partes del mundo Le dicen el payaso maldito Y en otras partes Le dicen la estatua viviente Mira nada más de cucu Bueno vamos a la número 4 Híjoles Aquí no estoy seguro No estoy seguro Ya en estos números La número 4 3 y 2 Ya no sé en qué orden ponerlas No estoy seguro Pero Pero les quiero decir algo Yo soy amante del terror De las cosas misteriosas De las cosas paranormales Y yo creo en ella Y yo en mi vida He experimentado Eventos y sucesos paranormales Y así cuestiones así Entonces Las cuatro últimas películas De las cuales les voy a hablar Yo considero Que son reales No la película como tal Sino que lo que El concepto De lo que maneja la película Yo considero que son Cuestiones reales Vámonos a unos comerciales Y regresamos A las últimas cuatro cintas Que no te puedes perder En este verano La número 4 3 2 Y 1 En John Silence Radio John Silence Radio Amigos la película número 4 De este top Se llama La Bruja De Robert Eagerts Esta película Apenas se estrenó En el 2015 Y tiene un premio En el festival De cine Sundance Del 2015 Precisamente A la categoría De drama estadounidense A la mejor dirección A mi me gusta mucho La Bruja Se desarrolla En el siglo 17 De los que vinieron A colonizar Aquí a América De los europeos Que vinieron A la parte Que ahora es Estados Unidos Y me gusta mucho Porque manejan El concepto De la brujería Tradicional americana Yo creo que Es muy apegado A la realidad Muy muy apegado A la realidad Me gusta mucho La música De esta cinta Porque es música Antigua Verdaderamente Con instrumentos De música antigua Instrumentos muertos Como la viola da gamba Me gusta mucho La ambientación Los lugares Son muy bonitos Pero sobre todo Este ambiente Que poco a poco Comienza a tejerse Con un drama Y con un misterio Alrededor de esta familia De colonos Quienes están buscando Sobrevivir Al lado de un bosque Construyen su granja Comienzan a sembrar Pero algo anda mal ahí Algo anda mal ahí Y la historia Empieza a Volverse mayormente Turbia Cuando el niño Más pequeño De ellos Se pierde Que es un bebé Y hay otros niños Hijos de esta familia Que comienzan a decir Que hay una bruja Y no sé qué El caso es que si hay una bruja Y es la bruja Más apegada A como yo imagino Que son las brujas Al final de ver esta película Te quedas con una sensación Que no puedes describir No sabes si estás triste Si estás conmocionado Si estás perturbado Yo recomiendo Que vayan a ver La bruja Es una película nueva Y además Es una película Un tanto underground No estuvo Tanto tiempo en el cine Es una película Por debajo del agua Pero es excelente Vean la bruja Ya se pone esto Más emocionante Amigos Mucho más emocionante Sobre todo Por el puesto número 3 Que Tenemos A esta película Que se llama Insidious ¿Quién ha visto Insidious? Se le pusieron La noche del demonio Pero Su nombre original Es Insidious Es de James Wan Es de este hombre Que hizo todas las películas Del conjuro Y todo esto No sé por qué Le pusieron la noche del demonio La verdad Esta cinta de Insidious Es muy oscura También ganó Algunos premios Se estrenó En festivales Incluso Les recuerdo Que esta fue La primera cinta En la cual El director James Wan Empezó a explorar Poco a poco Esta situación De tratar de ambientar El terror Que se empleaba En las cintas De antes Me gusta Sale un demonio Bien extraño Así es Como con la cara De Dark Bull Miren Esta cinta Es de mi agrado Porque Te maneja Un entorno Además de opresivo Muy realista Los fantasmas Y las criaturas malignas Que yo he llegado A experimentar En mi vida Son muy parecidas O aparecen De la manera En la que explican En esta cinta Por eso Por eso Me gustó Incluso Me gustó Mucho La escena Donde sale Un niño Que es como Un duende Después se da cuenta De la protagonista Que está como Bailando En la casa Y lo alcanza A ver Desde una ventana Esa escena Es escalofriante Amigos La película No brilla Por su música Ni por su ambientación Incluso No brilla Por la fotografía Brilla Por la manera En que Aborda La temática De los fantasmas De los demonios Y la manera En que los presenta Que a mi me parece Muy realista Conforme a las experiencias Que he tenido Por eso está En el número 3 Porque Me parece Una cinta Que maneja Una realidad Que pocas personas Han experimentado Pero que si Tu has tenido Alguna experiencia Paranormal Y ves esta cinta Vas a decir Si Así Así fue Así se siente Así Así de tenebroso Insidious Es aterradora También es divertida Pero maneja Algo Que pocas personas Lo van a comprender Y son quienes Han tenido Esa experiencia Paranormal Esa Fue la número 3 Insidious Es una película Que ya tiene Varias secuelas Pero a mi no me han gustado Las secuelas De Insidious Esta cinta Es del 2010 Acuérdense Por si la quieren ver Y le pusieron La noche del demonio Que es un título Muy nefasto Porque la traducción En español Sería insidioso Y eso todavía Es como más tenebroso Algo que te sigue Porque la película Trata de eso Trata de una familia Que llega a una casa Y un demonio Se agarra de ellos Los empieza a acechar Y ellos se quieren mudar Y el demonio los sigue Porque hay una circunstancia Que al demonio Le interesa Por eso deben de ver Esta cinta Y ahora vamos Al número dos Amigos Al número dos Que emocionante El número dos Por supuesto Es la película De El resplandor Aunque Stephen King Ahorita esté Abuchándome El resplandor Porque acuérdense Que aunque es una novela De Stephen King A él no le gustó La cinta No le gustó La adaptación Pero es una cinta Más allá Del bien y del mal No puedo decir Que es buena Que no, no, no Esto está más allá Del bien y del mal Es una obra maestra Es una obra de arte Del cine De todos Todos los aspectos Que puedas ver en ella La fotografía El guión La trama Las actuaciones Algunas pareciesen Sobreactuadas Pero no En el caso De una actriz Que se llama Shelley Duvall Que hace el papel De Wendy Explican Que a ella La llevaban A un punto De quiebre Psicológico Y las escenas Cuando ella está Angustiada Son reales Porque mucha gente Dice Es que esta mujer Exagera No, es que fue real Fue real La historia trata Amigos De una familia Donde el padre Es alcohólico Y esto es muy remarcado Porque el libro Gira en torno a eso Al alcoholismo del padre La película no Por eso no le gusta Tanto a Stephen King Que se van a trabajar A un hotel A un hotel Que está en las montañas De Colorado Que se llama El Overlook Que por cierto Este inmueble Existe Y también se dice Que está embrujado Y es un hotel Que se aísla En invierno Entonces ellos Tienen que trabajar Y se van a quedar Solos en invierno Dando mantenimiento Al hotel Pero es un trabajo fácil El caso es que Quedan completamente Aislados de la civilización Y hay leyendas De que en ese hotel Hay fantasmas Y ha habido muchos asesinatos Y no No conforme con eso Se dice también Que un cuidador Del hotel De hace algunos años Mató a sus hijas Y después se suicidó En ese hotel Pasó todo eso Y el hotel Fue construido Sobre un antiguo Cementerio De los nativos americanos Y por eso está Completamente Embrujado Por así decirlo Pues ahí está El padre En el hotel Y comienzan A aparecerle Fantasmas Y a meterle ideas Que le haga daño A su familia Que no sé qué Y ya saben Que Jack Nicholson Le dio vida A Jack Torrance Que es el padre De la familia Que está en ese hotel Con su esposa Y con su hijo pequeño El cual Tiene un poder Que le llaman El resplandor Es The Shining El cocinero Del hotel Así lo llama Porque antes De que se fuera Todo el personal El cocinero Conoce al niño Y se da cuenta Que el niño Posee este poder De ver los fantasmas Y le dice al niño Que no se asuste Que son como ver Los dibujos De un libro De historietas Pero por supuesto Que el niño Se asusta Porque los fantasmas Que le salen No son para menos No son para menos Y aquí tenemos La clásica De las gemelas Fantasmas Que se aparecen Frente a Danny Torrance Que es el niño Que posee el resplandor En un pasillo Terrible Una escena muy terrorífica Cuando sale sangre Del lavador Todo está bien cuidado Incluso los actores Que participaron Con este productor Que fue Stanley Kubrick Ya estaban hartos Hartos de él Porque las escenas Las repetí Y le repetí Hasta que salieran Como él quería exactamente La película Tiene muchas cosas Escondidas En cada una De sus tomas Por eso digo Que es una obra maestra Es como un cuadro En el cual Cada que la ves Encuentras algo nuevo Las actuaciones Son soberbias Aunque Jack Torrance Parece loco Desde el principio Que también eso No le gustó A Stephen King Pero bueno Que se puede esperar De Jack Nicholson Así tiene la cara De loco A mi me encantó Todo Todo de esta película Me encanta Esta cinta Es una de mis cintas Preferidas de terror Si no es que Mi cinta preferida Y más bien Es mi cinta preferida Aunque sea la número 2 Porque la número 1 Tiene algo que esta no posee Y ahorita vamos a llegar a ella Es muy recomendable Hay una adaptación Que a todos los fans De Hueso Colorado De Stephen King Prefieren Porque esta más apegada Al libro Pero es un asco Es una miniserie Pero es un asco En fotografía En presupuesto En guion Todo es horrible Lo único bueno Es que esta mucho más Apegada al libro Pero yo Fíjense a que grado Llego de amar esta cinta Yo prefiero esta cinta Que el libro Porque efectivamente El libro habla mucho De alcoholismo Y a mi me cansa Ya no Pierdo interés Ya Es muy grueso también Yo prefiero la cinta Que el libro Es de las pocas cintas Que las prefiero al libro Es del maestro de terror Stephen King Ya llevamos un montón De cintas de él En este top Pero esta es mi preferida De Shining El resplandor Y ya no les conté Que ese es Shining Pues es que el niño Puede ver los fantasmas Y ese es lo que resplandece Pero no solamente Puede ver a los fantasmas También puede comunicarse Con otras personas Así que cuando El hotel comienza A salirse de control Por la inestabilidad Emocional del padre Al tener contacto Con los fantasmas Y los mismos fantasmas Que están aterrorizando A su madre Y al niño Él comienza A tener un contacto Con el cocinero Para que en cuanto antes Pueda regresar De donde quiera que esté Y salvarlo Que emocionante Tienen que ver El resplandor Esta película Es del año Ahorita les voy a decir 1980 Fíjense Yo todavía no nacía Terror por supuesto 146 minutos En su versión original 114 minutos En su versión en español Así que mejor Hay que verla en original Porque quien sabe Que le habrán cortado Podemos ver Unas imágenes preciosas Al inicio de la película Donde sale El lago Saint Mary De la parte De las locosas De Estados Unidos De verdad Una filmación En exteriores Increíble En el estado De Montana En el parque nacional En el parque nacional De los glaciares Que incluso Ahí también filmaron Algunas escenas De Blade Runner De Riley Scott Que otra cosa Y la fachada Del Overlook Corresponde A un complejo turístico Que se encuentra En Oregon En Monte Hood No es el verdadero Hotel del terror Pero si existe Si existe La banda sonora Es orquestal Y nada más Desde que empiezas Una cuestión Fúnebre Un himno Al terror Esta cinta Entonces Muy recomendable Señores No hay por donde Verle lo malo Más que a los Fans De Hueso Colorado Y los que apoyan Stephen King Es que no nos gusta Pero es que a Stephen King Le gustan puras cosas horribles La mayoría de las cintas Que a él le gustan Son malas Entonces yo creo Que en ese aspecto El maestro del terror Stephen King Tiene malos gustos Para la percepción Del arte Del séptimo arte Por así decirlo Él dice Que le dio miedo La IT 2017 Entonces pues ya Está chochando El IT El Stephen King Ya está chochando ¿Cómo le va a dar miedo A IT? A mí me dio risa Se me hace una película Como de risa Pero continuamos A la número uno Y vámonos A los comerciales Y ya vamos a regresar Bien emocionados Para que te cuente Por qué creo que Esta película Es la número uno John Silence Radio Fíjense amigos Cuando yo iba en secundaria Hace algunos años Me escapé Me fui de pinta Yo me iba mucho de pinta Pero no me iba A echar el relajo Me gustaba ir al bosque Me gustaba ir a las iglesias No a rezar Sino a ver las construcciones A imaginarme la historia De esa época Y una vez me escapé Al cine Y me escapé A ver El Exorcista Porque Porque habían hecho Una versión especial Por aniversario Y la volvieron a estrenar En el cine Y yo la fui a ver Al cine Ninguna película Ninguna cinta De terror Me ha ocasionado El miedo Que me da Ver El Exorcista Algunas personas Las ven La ven con mucho morbo Yo creo que Si tú quieres ver El Exorcista Tienes que abrir tu mente Es una cuestión Como espiritual Como dentro de ti Y vas a percibir Que esa cinta Tiene algo Tiene algo No sé si es algo Demoníaco No sé Pero es como si la cinta Te abrazara Te abrazara al momento De verla Como si la historia Saliera de la pantalla Y perturbara El espacio Donde está siendo Expuesta Yo tengo esa percepción No sé ustedes Sucesos extraños Acontecieron en el rodaje De la película Muchas muchas cosas Que incluso Se empezaron a preocupar Los directores Y los responsables Por todo lo que Estaba ocurriendo Por ejemplo Se incendió un set Lo cual Ocasionó un retraso Después se murieron Varias personas Como el abuelo De Linda Blair Que es la protagonista Esta niña que sale Lo que la desanimó Pero de todas formas Ella fue a las escenas A rodarlas Actores importantes Perecieron Incluso el director Tuvo que llamar A un padre Para que Bendijera el set Algunas personas Afines A cuestiones satánicas Dijeron que no debería De ser Que estuvieran grabando esto Y por supuesto La iglesia católica Peor ¿No? Loren Tomerus Le da un 85% De frescura Y ya después En su versión Reestrenada Que les digo Que yo la fui a ver En el 2000 Alcanzó Casi el 90% La cinta trata De una niña Que comienza a ser Perturbada Por un demonio Y que al final La posee Y Y se trata De una posesión Y de un exorcismo Nada más Nada más Sin embargo Amigos Mapache Si no la han visto Tiene algo muy perturbador Parece como muy real Yo creo en los demonios Yo creo en espíritus malignos Yo he llegado a ver gente Que dice estar poseída He llegado a hablar Con psicólogos Los cuales tienen Su propio diagnóstico Y los psiquiatras A esta situación De la gente Que vive esta Esta clase de eventos Pero son reales Ese es el problema Hay gente que si se pone así Sea porque están locos Sea porque están drogados Sea porque Y hay muchas Muchas Explicaciones Que ha querido dar La ciencia ¿No? Pero Hasta la fecha Y aún hay documentos Escondidos Dentro del Vaticano Y aún hay circunstancias Que nos dicen Que todavía existen Los exorcistas Los cuales Sacan el demonio De la gente Y es muy difícil Tú no puedes decir Ay voy a exorcizarte No Es una preparación Por años Que tienen Estos Este Pues esta gente Que proviene De la iglesia católica Esta película Tuvo muchas cosas En relación A malignidad Está comprobado Que hubo muertes Que hubo Circunstancias extrañas En los set Durante su estreno Amigos Por allá De 1973 Fíjense Se estrenó Antes de Alien Y durante su estreno Muchas personas Sufrieron Ataques de histeria No pudieron ver La película Fue muy difícil Para muchos Durante las grabaciones Hacían explotar Petardos Para que la gente Se pusiera nerviosa Y actuara Con esa sensación De nerviosismo De ansiedad Por ejemplo Cuando le vomita A niña Esta Al sacerdote El sacerdote No lo esperaba Y Y Era un sacerdote En la vida real Y no lo esperaba Y entonces Al momento de que lo recibe Su reacción Fue real Ajá A veces hasta Golpeaban a los actores Aún no lo tuvieron Que el director Abofeteó a un actor Para que su llanto Fuera más realista O sea realmente Fue hasta una cuestión Ya de derecho O de De No sé De una cuestión individual Que ya estaba siendo Violada ¿No? Tu seguridad Tu tranquilidad Las muertes Las muertes No, o sea Fue todo un evento Toda una odisea Haber grabado Esta cinta Entonces Todo esto se ve reflejado En ella Y por eso les digo Esta película Está aparte Es punto Y aparte De todas las películas Del género terror Por más terribles Que las hayan querido hacer No hay una como ella Porque realmente Hubo Ahora sí que Dentro de todos Los ingredientes Estuvo el ingrediente Principal Que fue un hecho Realmente Paranormal Terrible Terrorífico Irreal Y este fue el resultado El exorcista La número uno En el top De terror Pues estas fueron Las treinta películas En realidad Les voy a contar un secreto Fueron treinta y uno Las treinta y un películas Más importantes Que debes de ver En esta temporada Tú sabes Si ves el exorcista A mí me da mucho miedo Verla Tú sabes Aprovecho Para mandarle un saludo A todos los mapaches Que siempre Siempre me están escribiendo En los videos Que siempre participan En Facebook Gracias por estar presente Todos ustedes Tanto hombres Como mujeres Los quiero mucho Les mando un abrazo Pero sí les quiero pedir Un favor amigos Fíjense Que en YouTube Mucha gente Tiene partner O sea Que contrata empresas Para que los videos Puedan ser Este Hacen Hacen como un Como un trato Con YouTube Yo te voy a contratar A estos youtubers Van a trabajar Para nosotros Van a subir un video Cada semana Pero tú Los vas a poner Sus videos En los primeros Resultados de búsqueda Muchos youtubers Así han tenido fama Yo he recibido Muchas invitaciones Para tener partner Pero yo no he querido Amigos Porque yo no me gusta Sentirme comprometido Porque este es mi pasatiempo Entonces no quiero Tener la obligación De hacer algo Cuando a lo mejor No lo tenga bien preparado Como por ejemplo Ahora que fue lo del sismo En la ciudad de México El terremoto Yo dejé de trabajar En este canal Dos semanas Y si hubiera tenido partner Eso me hubiera ocasionado Un problema ¿Por qué? Porque yo hubiera estado Comprometido A que cada semana Tenía que estrenar Dos videos O las cosas Que ellos te pidan Entonces yo no he decidido Tener partner Por lo cual Mis videos No están bien promocionados Entonces yo les recomiendo Y les pido por favor De la manera más atenta Que copien los links Y los peguen En sus redes sociales Para que más personas Tengan acceso al canal Y más personas Conozcan nuestro trabajo Así que por favor Difunde los videos Comparte a tus amigos Pégalos en tus muros En tus redes sociales Y bueno Te voy a dar las gracias De verdad Por estar contribuyendo En esta situación Porque te reitero No tengo partner Entonces yo trabajo Por mi cuenta Que ahora sí que La fama Mucha o poca Que ha tenido el canal Ha sido por el esfuerzo De nosotros Pero además Porque ustedes Se han mantenido fieles Y han estado aquí Siempre escuchando Nuestros audiolibros Nuestros programas De misterio y terror Nuestros cortometrajes Y todo lo que hemos presentado Aquí Entonces Gracias por estar conmigo Por favor comparte Y recuerda Recuerda mapache Comenta Danos like Y suscríbete Esto es John Silence Radio Cambio y fuera Y suscríbete Y suscríbete